Estás todavía en plenitud en Europa, pero digo, pensando en un futuro, ¿alguna vez quiero volver a River o no? Algunos por ahí te dicen, no, yo me quiero quedar en Europa, no sé, es todo respetable, ¿no? Por supuesto. No, no, ¿cómo no? Me encantaría volver a River, sí, lo digo siempre que me preguntan, pero bueno, también tengo que ver cómo estoy en ese momento, físicamente, mentalmente, y bueno, y también si River me necesita o no, que ahora estamos increíbles, así que no hay que tocar nada. No, bueno, igual si le preguntas a Marcelo la mela, y bueno, yo creo que le encantaría, pero bueno, hay contrato, no decimos nada. ¿Dónde viviste la final de Madrid? ¿Qué te acordás de la final de Madrid? Bueno, la final de Madrid estaba en Londres, no pude viajar al partido porque al otro día creo que jugábamos, y bueno, se me complicaba con el tema de ir, volver, ahí me metieron presión como para que no vaya, sabían que podía llegar a ir, y bueno, lo vi por la televisión y lo disfruté mucho. Lo disfrutaste mucho, ahí arrancó un zurdo, no es que lo compare con vos, era Pitti Martínez, pero digo, por este sentiste identificado, con ese último gol de River en aquella final, ¿cómo lo viviste como hincha? ¿Gritaste los goles? ¿Tuviste tranquilo? ¿Cómo lo viviste? No, no, estaba un poco nervioso, te digo la verdad, pero bueno, por cómo se dio después que lo pudimos dar vuelta, y bueno, el tercer gol fue ahí una locura, muy contento por el Pitti, se lo merecía por la clase de jugador que es, no lo conozco personalmente, pero bueno, le dio mucho a River, y le estoy agradecido como todos los hinchas.